Muy bien, el día de hoy, aquí en el estudio de MVM Televisión, tenemos la grata visita, nos da muchísimo gusto. He tenido muy pocas oportunidades de conversar con él a través de las cámaras de televisión y me da mucho gusto tenerlo aquí en el estudio al director general del corporativo MVM Televisión, Víctor Nakash, a quien saludo con muchísimo gusto. Víctor, qué gusto saludarte. Gracias, gracias, Delfino, gracias por la invitación. Y también nos acompaña el doctor Fernando Vega, él es flebólogo. Vamos a platicar de unos temas muy, muy importantes, a quien saludo también con muchísimo gusto. Doctor, ¿cómo está usted? Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Qué gusto, qué gusto saludarlos. MVM siempre se ha preocupado por tener contacto con la sociedad y sobre todo realizar actividades de carácter social. ¿De qué estamos hablando, don Víctor? Bueno, mira, estamos hablando de cinco eventos importantes que estamos programando aquí en MVM. Son cinco eventos completamente en ayuda, para la ayuda con la gente, con la gente que más lo necesita, que menos recursos tiene, que menos apoyada por el gobierno está, que menos subsidiada, que menos todo. Entonces, se están programando cinco eventos. El primero es este 3 y 4 de diciembre, que es para lo que estoy aquí en tu noticiero para dar a conocer este evento importante. Vamos a tener el 3 y 4 de diciembre en Sachila, directamente en el centro recreativo de la colonia Vicente Guerrero, que es una de las colonias más marginadas de Sachila y de toda la ciudad, de todo el estado. Vamos a tener ahí una brigada por tu salud, se va a llamar MVM por tu salud. Y te explico de qué consiste. Van a hacer 500 limpiezas dentales que vamos a otorgar a la gente que se acerque. Digo, si se puede más, vamos a dar más. Está involucrado el doctor Michel, que lo tenemos en médico de cabecera, que es uno de nuestros colaboradores acá. Él, por medio de su clínica clínica dental del Valle, está promoviendo también este evento. Él va a poner una brigada de 15 chavos, 15 doctores, 15 gentes que van a estar trabajando de 9 de la mañana del fino a 5, 30, 6 de la tarde en estas limpiezas que vamos a hacer. Lo que debemos dividir en dos días, agarrar 250 el primer día, 250 el segundo día. En conjunto vamos a tener también, vamos a tomar presión arterial, vamos a checar presión arterial a la gente que también le guste hacerlo, le guste pedirlo. Vamos a tener también una prueba de glucosa, ¿sí? Y va a estar con nosotros una serie de doctores, de hecho uno de ellos está aquí, el doctor Fernando, está aquí acompañándonos para dar también simultáneamente algunas conferencias para el cuidado de tu salud, ¿no? Claro que sí. Entonces, aquí lo que importa es que vamos a tener este evento que vamos a ayudar a la gente, va a ser un circo de 3, 4 pistas simultáneas en donde vamos a tener la gente que va a estar haciendo las limpiezas, la gente que está mirando la glucosa, la gente que está checando la presión arterial y al mismo tiempo las conferencias, ¿no? El doctor Fernando, no sé, le quiero dar la palabra también para que él pueda platicarnos un poquito acerca de las conferencias que se van a dar, de los temas que él trae y para que también la gente tenga un poco más de conocimiento. Claro que sí. Este tema de la glucosa, doctor Vega, que precisamente ayer fue el Día Internacional de la Diabetes, ayer o antier, que se declaró prácticamente una emergencia nacional este tema del asunto de la diabetes, que bueno, pues ya ha causado mucho más muertes que cualquier otra enfermedad. Pero, ¿qué vamos a tener ese día en materia de conferencias, doctor Vega? ¿Qué le vamos a ofrecer a la sociedad sachilense? Bueno, pues primero que la idea es de transmitir algunas prácticas de medicina preventiva. Es decir, ¿cómo prevenir? Sabemos que es más mejor, ¿no? Más económico y sobre todo a las personas nos conviene estar siempre saludables. Entonces, mucho sobre cómo prevenir la enfermedad. Y esto no solo en el ámbito médico, digamos, de medidas de higiene y de los alimentos y medidas posturales y demás. Si lo vamos a tratar también del aspecto humano, lo que es el desarrollo humano y pláticas para que tengamos lo que se denomina higiene mental y tener una actitud propositiva, una actitud positiva ante la vida, que esto permite que aún estando en un medio bajo, un medio medio alto en el que nos haya tocado estar, tengamos una actitud positiva en la vida y eso impide que se declaren muchas enfermedades. Entonces, por un lado vamos a trabajar muy bien en esta parte del desarrollo humano, del positivismo, de tratar que las personas tengan otros objetivos. Y por el otro vamos a hablar de la cuestión médica, que es, en mi caso de especialidad, todo lo que es la enfermedad venosa y varicosa. En la Academia Mexicana de Flebología y Linfología y el Instituto Mexicano de Flebología vamos a participar en esta jornada con charlas sobre qué hacer, cómo prevenir las varices, cómo se deben atender las varices, porque desafortunadamente hay mucha mala información, mucha cuestión comercial de pontes, tapumaditas, tequitas, una pastillita. Unas ocasiones milagrosas. Así es. Que agravan, en muchas ocasiones, doctor, agravan la enfermedad en lugar de aliviarla, ¿no? Sí, efectivamente. Y en la época actual, México está inmerso en la Unión Internacional de Flebología, que es de todo el mundo, y nosotros tenemos los tratamientos más actuales que haya en esta cosa. Ya no hay que hacer cirugías grandes, de que se está uno en el hospital, ¿no? Sí, generalmente, y sobre todo es un caso, no sé, tal vez esté equivocado, pero es más en las mujeres, se da más en las mujeres, que está con la osteoporosis, yo creo que peleándose en primer lugar en problemas con las mujeres, ¿no? 8 de cada 10 mujeres, 2 de cada 10 hombres. Y no van al doctor precisamente por lo que dice usted, le tienen miedo a la cirugía. Así es, pero. A esos bypass que decían que se hacían. Así es, pero ya no es necesario, y cuando es necesario, la cirugía ahora se hace con las, se hacen mínimas incisiones, el paciente se opera y se va caminando a su casa. Tenemos muchas alternativas actualmente, las inyecciones, que es la escleroterapia, que se hace en todo el mundo, y las medidas de compresión, y en fin. Entonces, la idea es orientar sobre esto, veremos si podemos hacer algunas consultas diagnósticas, porque terapéuticas requerimos más estructura, pero la idea es orientar, tanto en el ámbito médico propiamente de la flebología y la infología, como el área de desarrollo humano, desarrollo espiritual, donde las personas podemos elevar un poquito esta energía interna que tenemos y hacer frente mejor a nuestras situaciones cotidianas. Claro, el área preventiva, que es donde adolecemos los mexicanos, precisamente el problema de la diabetes se debe a que, bueno, las cuestiones no solamente alimenticias, la vida sedentaria, las malas costumbres, nuestra dieta, la dieta oaxaqueña es casi, casi propicia para tener enfermedades cardiovasculares y diabetes. O sea, estamos prácticamente condenados, ¿no? Con esta dieta que llevamos aquí en Oaxaca. Así es, así es. Pero todos no la envidian, ¿eh? Todos nos envidian a la dieta oaxaqueña. Eso sí. Sin embargo, sí. Y entonces, ahí es donde entra la medicina preventiva. Es rica la comida, pero hay que comerla con mesura. Pero ese es el otro punto. O sea, digamos, va usted a uno de los bufés de aquí, donde tienes tantos platillos, y dices, bueno, ¿cómo voy a comer un poquito? Claro, claro. Esa es la parte que vamos a trabajar, donde, ¿cómo podemos atener algunas tácticas técnicas, algunas sugerencias de tips, cómo poder hacer para contrarrestar ese impulso natural que tenemos de estas dietas, ¿no? Vamos a tratar de trabajar en eso. Se suena muy interesante, doctor Vega. Esperemos que sí. Esto es el 3 y el 4 de diciembre en el Centro Recreativo de la Colonia Vicente Guerrero de la Villa de Sachila, de 9 de la mañana a 17.30, a 6 y media. Tómalo usted en cuenta, si nos está escuchando y está cerca de ahí, acuda con nosotros. Tenemos más actividades, ¿no? No es de Sachila lo único. Después de Sachila, ¿qué sigue? Mira, tenemos 3 y 4 de diciembre Sachila, con esta brigada, MBM por tu salud. 10 y 11, o sea, el fin de semana posterior tenemos en Jojo. Aún no tengo la sede, estamos todavía checando, estamos haciendo un sondeo de qué colonia es la que más pueda requerir. Esto digo yo creo que todas, pero estamos dándole por orden de prioridad, tal vez, ¿no? En cuanto a los recursos de cada una de ellas. Y tenemos también próximamente nuestra caravana, que ya es la cuarta caravana que hacemos este 7 de enero, ¿no? Vamos a tener un recorrido aquí saliendo de Belisario Domínguez 1200, donde están las instalaciones de MBM. Vamos a agarrar algunas agencias que todavía estamos también checando si agarramos todas estas agencias de Montoya, aquí por donde está San Martín y todos estos lugares que también creo que hay mucha necesidad. Y vamos a tratar de pasar la meta que tuvimos el año pasado, que fueron 10 mil juguetes, ¿no? Así es. Entonces, ahorita quiero ver si podemos dar unos 12 mil, 15 mil, 20 mil juguetes, a ver cuántos podemos dar. Espero que sí, la generosidad del pueblo oaxaqueño siempre se ha visto. Entonces, hago una convocatoria a toda la gente que nos ve. Estos juguetes no son para los hijos del Delfino, no son para los hijos del Doctor, son para niños que realmente requieren, ¿no? Que Santa Claus, que los Reyes Magos, tal vez les cuesta un poquito de trabajo acceder ahí. Es probable que nosotros podamos ayudarlos, ¿no? Muchísimas gracias, les agradezco mucho su presencia, Doctor Fernando Vega, flebólogo, quien va a dar pláticas ese día en Sachila, esos dos días en Sachila, 3 y 4 de diciembre, y a nuestro jefe, director general del corporativo MVM Televisión, señor Víctor Nakash. Es un gusto. Buenas noches. Gracias a ti. Muy bien.